Hola amigos, ¿qué tal a todos? Me acabo de encontrar con el single de Nightwish, el último que van a sacar antes del nuevo CD, así que voy a hacer una reacción que supuestamente lo iban a sacar mañana, pero bueno, yo lo encontré, así que vamos, vamos. Obviamente no lo escuché, así me sorprendo yo también. Vamos, ya. Pienso como tranquilito, ambiente medio mágico. Ahí se pudrió todo. No aumenta el sombrero para ponérmelo. Ahí estamos. La onda pesada de Nightwish, metal. Tranquilo de nuevo. Sigo. Muchos cambios de acordes. Una escala rarísima están usando, en cuanto a lo musical. Esos violines. A full, últimamente en Nightwish. tú-tú-tú-tú Hay que ver, dura el tema, 9 minutos 26, recién llegamos al minuto 2, se mezcló lo mágico y lo tranquilo con la demencia, la fuerza de Nightwish. Con escalas raras, mi perra está ladrando, a full también el riff de guitarra de Empu, constante, y ahí viene un solo. Bien. Otro cambio brusco. Bien, cambia el ritmo un poco. Esto es muy Nightwish. Muy Transición de Nightwish. Para pasar de una parte a otra. A ver qué viene, qué viene, a ver, a ver, a ver, a ver. Todas unas atmósferas parecidas a Storytime. Y esa índole noise con esos violinsitos. Pero los... Acá, pesado con el riff de guitarra. Onda... ¿Se acuerdan de Sahara? ¿Se acuerdan de Sahara? Del disco Dark Passion Play. Tiene una onda Sahara esta parte. Ahí vuelve Flor a cantar. Lo que tiene constantemente, estos tres singles hasta ahora, unas risas ahí. Lo que tiene constantemente, les decía, siempre Nightwish usa mucha orquesta. Pero en esta, una orquesta más como de fondo, tipo películas de Disney, más mágicas, etéreas, por momentos. ¡Épicas! Ahí vuelve tras el arpa. Con las voces. Ahí viene Tereo. A ver a dónde nos lleva. Ahí viene Tereo. En el 4º... Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Es como que el tema, vamos para adelante, es como que te da esa impronta por lo menos la mayoría del tiempo, no? Vamos. Ahí viene. No es un pesado denso. Es un pesado... un metal sinfónico literal, ¿no? Bien... Pum para arriba, épico, desperanzador. La letra capaz que es otra cosa, pero... Tiene partes oscuritas, vamos a decir, como esta. Y el riff de Empu... Bien... silencio... Uh, empezó una gaita de la nada... Se calmó todo, la gaita sonando... Bueno... Estamos en el minuto 8 de la canción. Falta menos de un minuto y medio para que termine. Sigue muy tranquilo y la gaita. Veremos si es el final así o si nos sorprende con algo distinto. Ahí se suma un arpegio. Como una flautita que hace un arpegio. Arpegio. Obviamente. Cuerdas también hay. El coro. Ay, lo épico, ¿no? La... La esperanza. Comienza. Muy lindo final. Con un pianito también, me olvidé de nombrar. Y ahí termina. Bueno, yo... Me gustó. Me gustó. Es largo el tema. Tiene varias partes distintas. Tiene muchos cambios de... Como les decía, de escala de melodías. De ritmos también. Y de atmósferas. Obviamente en temas tan largos pasa esto. Sin embargo, yo le voy a poner a grandes rasgos un 7. Entre un 7 y un 8. Pero me quedo más con el 7. Por ahora. Lo escuché una vez sola. Los dos singles anteriores me gustaron más. Sobre todo Perfume of the Timeless. Es muy buen tema. Entonces es como que... Este es más largo. Pero el otro es muy significativo. Va a ser... Por ahí luego fue el primer single también. Así que bueno. Para no hacerlo tan largo. Me gustó. Le pongo un 7 por el momento. Y bueno. La próxima reacción será el CD completito. Bien. Así que... Los espero ahí. Será la semana que viene. El 20 de septiembre. Cuando salga dicho CD. Si lo encuentro antes lo hago antes. Pero bueno. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau.